Porque vos, se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Y así olvidarme Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor 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 Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. El amor es algo bello que estropeas, sin darte cuenta, y yo me dedico al alcohol. Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos, y ahora te alejas, otra vez. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo di. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí. Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí. Y ya tú sabes lo que quieres. Yo recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías. Mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión. Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti, Y ahora me dejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí. Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí. La, 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 la Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepas no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te a ti será Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Ya andan por los rincones llorando y yo ya te lloré Onde apareció otra poquita y a ti te escondí tú Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a volver Ya me contaron Que estás hablando más de mí ¿Qué te gusta? Porque esa orgullo no notaste Que te ruego, vaya, qué imaginación Ahora resulta No te voy a juntar Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con amor Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor No te inserio que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ahí te encargo por favor La mano está arriba No te confundas Ya te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tal Ya no me dejo No te engras tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me sentaron las heridas con alcohol Y mi borracha volvería a buscarme Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para verte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor Ande diciendo que me muero por guiarte Eso ya se terminó No te engras tan importante Ay, te encargo Por favor Por favor Aplausos 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 En todas partes Baby La China El phone está colgado Ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras Fuerte egoísta Y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte Ya te fuiste en mi mente Papi Papi, buena suerte Ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste Ha cambiado mi suerte Ya no me incitas Ya no quiero verte Yeah Baby Por favor No te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me aleje pa' siempre de vos Papi, buena suerte Me dices ahora Pa' comerte a besos Yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado Ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fuerte egoísta Y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte Ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte Ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste Ha cambiado mi suerte Ya no me incitas Ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte Ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste Ha cambiado mi suerte Ya no me incitas Ya no quiero verte Yeah El phone está colgado Ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fuerte egoísta Y ahora me quiere otra vez Ya me cansé de llorarte Ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte Ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste Ha cambiado mi suerte Ya no me incitas Ya no quiero verte Yeah Cumbia Cumbia El Polaco 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 Me dije que no volvería a querer, que se renió mi corazón, que se sonrió y me contestó. Me dije que no volvería a querer, que se renió mi corazón, que se renió mi corazón, que se renió mi corazón. Con lo que me los pienses tropezarás, pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. Me dije que no volvería a querer, que se renió mi corazón, que se renió mi corazón, que se renió mi corazón. Acerca del amor, de nuevo él me abrazó y de nuevo contestó. ¡Vamos! 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 Tú llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Y sé que tanto se ve porque no soy el que me acompaña hasta el final. Muchas gracias. ¡Los aplausos bien fuertes! Escuchá, mi cumbia suena así. Hoy no quiso hablar con nadie. Vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde. Nadie la pasó a buscar. ¡Vamos! Se encerra sola en su cuarto y a la hora de cenar. La cena se pide en su cuarto y a la hora de cenar. ¡Vamos! 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 Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias Que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada No ha cambiado nada mi sentir Yo nunca he estado así Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias Que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Se borró duraznito de la villa Se borró duraznito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros Nos dejó a nosotros Nos dejó a todos sin un centavo Y nos dejó a nosotros Ahora está rodeado Ahora está rodeado Por las mejores minas Y nosotros los vivos En deboto encerrado La 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 Y sin un mango Recumbia 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 Y nos dejó a nosotros Se borró duraznito de la villa Se borró duraznito de la villa Se llevó toda la planta del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche en la General Paz Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un mes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrados Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrados Y sin un mango Y son a los Tu luz Loquita No hay nadie en casa en toda la habitación Vamos a hacer el amor a las curas Abajo de la luna No digas nada solo apaga el teléfono Entra en el coba y sigamos seduciéndonos No te van solo las entrengas No te vas a ir a andar viendo No te vas a volar sintiendo Descomendando Y te lo lloro Eternamente Quiero tenerte Es que está fuerte lo que siento yo Y no tenerme Es tan difícil No es que mi mente pierde el control Eternamente Quiero tenerte Es que está fuerte lo que siento yo Y no tenerme Es tan difícil No es que mi mente pierde el control Loquita, no hay nadie en casa, entra en mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Y son a los burros, a los que me forman churros Loquita, no hay nadie en casa, entra en mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Mamá, eres mi grande, dulce, sol y tú Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna No digas nada, solo apaga el teléfono Venga me acoba y sigamos seduciéndonos No temas, solo las estrellas están viéndonos Salgándonos, sintiéndonos, comiendo, viviéndolo Eternamente, quiero tenerte Es que es tan fuerte lo que siento yo Quiero tenerte, es tan difícil, es que mi mente pierde el control Eternamente, quiero tenerte, es que es tan fuerte lo que siento yo Quiero tenerte, es tan difícil, es que mi mente pierde el control Loquita, no hay nadie en casa, entra en mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Música Y son a los chulos, a los chulos y me fue más chulo Porque vos, se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Música Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Música De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Refaga Música El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que no haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí Música Ya tú sabes lo que Yo recuerdo Aquellos días en que tú por mí vivías Música 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 Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Música Y ahora me dejas sin decirme un adiós Música 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 Entendí que fue una mala partida Música Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Música Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Música Que pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas yo le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Lady Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Ya andan por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día pareció otra poquita y a ti te escondí tú Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas yo le di final A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Ya me contaron Que estás hablando más feliz que segunda Porque es orgullo lo notarte que te juego Vaya que imaginación Ahora resulta No tengo punta Yo no camino para hablar como un cangreso Ya te conozco y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas que me importaste Ya no me dejo Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con amor Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no me dejo Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya no te creas que me hacer Ya estoy feliz Ya estoy feliz no tengo tiempo Para odiarte Ya no te creas que me hacer Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor 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 Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Y mi borracha volvería a buscarme Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para verte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor Ando diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó, no te creas tan importante Ay, te encargo, por favor Aló, ¿qué tal? ¿cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' donde mire, estás en todas partes, baby La china El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mí millones de maneras Hoy te egoíta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé llorarte y ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Yeah Baby, por favor, no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alejé pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Pa' comerte a besos yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mí y me llené en manera Hoy te egoíta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé llorarte y ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Ya no quiero verte Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Yeah El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiere otra vez Yo me cansé de llorarte, ya te fuiste mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, tú he enviado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Cumbia El polaco Hoy te vuelvo a verte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, tú he enviado mi suerte Ya no quiero verte Lesli Pim Bien fuerte Leo Desde el teatro que era Vivexias del amor Me di a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Me di que no volvería a querer Que se reñe a mi corazón Que se sonrió y me contestó Romperán más de diez veces tu corazón Quizá por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en cegar ¡Viva! ¡La esperanza arriba! ¡Viva Patiario! ¡Viva! 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 la hora de cenar, la cena se tira en su plato, y ayer las deje llorar, déjenla que llore sola, déjenla con su pena, nadie más que ella va a saber, curar toda la tristeza que el amor le da, déjenla que está sufriendo, al que no la quiere más, a su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va. Música Llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar, se encendió sola en su cuarto, y a la hora de cenar, la cena se tira en su plato, y ayer las deje llorar, déjenla que llore sola, déjenla con su pena, nadie más que ella va a saber, curar toda la tristeza que el amor le da, déjenla que está sufriendo, al que no la quiere más, a su edad es tan común llorar, a un amor cuando se va, se va. Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme, de aquella trampa, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez, porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol amor, 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 amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme, de aquella trampa, de de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, y no quedarme, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Amor Porque vos, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol amor, 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 amor Porque vos, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol amor, 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 amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol amor, 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 amor amor, amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol